Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les traigo un trabajo a bolígrafo. Este es Sasuke Oshija. Si quieren ver el procedimiento de este dibujo, pues miren este video. Bueno, aquí comenzamos ya a buscar el dibujo o el papel donde vamos a hacer el boceto. Vamos a hacer la crucecita, vamos a comenzar con la crucecita para poder alinear bien nuestro boceto a lápiz. Hoy nos toca dibujar a nuestro amigo Sasuke Oshija. Espero que estén bien, que puedan ver este boceto a lápiz, ya que lo vamos a terminar con bolígrafos de colores. Miren ustedes, estamos alineando bien los ojos, ¿no? De ahí de los ojos, ya que hemos alineado bien su nariz también, la parte de su boca también, vamos a hacer la parte de su rostro, ¿no? Ya vamos proporcionando así el dibujo, vamos sacando medidas, ¿no? Haciendo la parte interior y al exterior vamos a ir proporcionándolo, ¿no? Así es como yo hago los bocetos a lápiz. Aquí vamos a seguir, por acá, miren, vamos a hacer su cabello de Sasuke. Ustedes lo van viendo, cómo va quedando. Siempre con el lápiz vamos a hacer solamente el boceto. Ya ustedes saben que con el bolígrafo, cuando vamos a repasar, vamos a ir por ahí... Vamos a ir corrigiendo algunas cositas que nos salen mal en un boceto, ¿no? Y con el bolígrafo ya negro, ya lo voy a ir arreglándolo, ¿no? Este es mi procedimiento. Espero les siga gustando, ¿no? Este procedimiento. Y aquí ya vamos a terminar con el boceto al lápiz. Miren cómo lo voy terminando. Y aquí vamos a delinear, como todos los videos, he comenzado ya con la segunda parte, que es el delineado con el bolígrafo negro, ¿no? Aquí vamos a alinear sus ojos, ¿no? La parte de sus ojos. Y aquí es su nariz. Y vamos a ir delineando el resto de su... De su rostro, ¿no? El cabello. Miren por acá voy arreglando algunas cositas. Con el bolígrafo negro. Ya que vamos a ir delineando muy bien todo el cuerpo, ¿no? Bueno, ya estamos ya casi por terminar. El delineado es muy suave, muy rápido. Para poder borrar el boceto al lápiz, ¿no? Lo que nos queda anteriormente. Aquí algunas cositas más. Y listo. Aquí ya vamos a borrar. Borramos el boceto. Y queda el boceto a bolígrafo negro, ¿no? Ya vamos a ir haciendo paso a paso las cositas que vamos haciendo. Aquí le voy a hacer con el bolígrafo morado. Le voy a hacer los rayos de poder, ¿no? Aquí comienzo ya con los ojos. Voy a hacerle... Uno es el ojo Sharingan. Y el otro es el ojo... No me acuerdo ahorita. Ustedes ponganlo en los comentarios. Pero es el ojo más superior que el Sharingan, ¿no? Aquí ya vamos a pintar el rostro con el bolígrafo naranja. Como en todos mis dibujos lo he hecho. ¿No? Siempre lo pinto con un bolígrafo naranja. Vamos a ir pintando todo el rostro. Y por las partes oscuras le vamos a ir dando más fuerza. ¿No? Para que sea la diferencia, ¿no? Ustedes van viendo... Como es el contraste con su... Otra parte de su rostro, ¿no? Con unas franjas blancas por ahí. Y listo, ¿no? Le pasamos un poco de bolígrafo amarillo. ¿No? Rojo para sus labios. Y un poco de... De ese plumón blanco que tengo. Medio transparente. Que le he hecho unas sombritas ahí en la parte del cachete. Pero no es mucho. Solamente un poquito. Y aquí ya comenzamos con el cabello. Le vamos a dar los bolígrafos de color negro primero. Es la primera pasada con el bolígrafo negro. Y de ahí voy a utilizar también el bolígrafo morado. ¿Ya? Porque tiene unas zonas en donde se ve morado. ¿No? Como ustedes están viendo. Miren. Siempre el bolígrafo echado. No lo vayan a poner... De verticalmente, ¿no? Porque... Les puede salir mal el dibujo. O pueden gastar... O pueden hacer... Botar mucha tinta, ¿no? Del... Del bolígrafo. Aquí van viendo. Como le voy pasando por unas partes. El color morado. ¿No? Y aquí ya con el bolígrafo negro. Le voy a dando más fuerza. Mucho más fuerza. Para que se note mucho mejor el cabello de Sasuke. ¿No? Ustedes comenten en los comentarios. No se olviden de suscribirse, de darle like y compartir este dibujo. Para que puedan ver mucho más mi dibujo, mi arte. ¿No? Con los bolígrafos de colores. Aquí ya vamos a ir terminando. No se olviden que ya pronto voy a sacar... O sea, la parte de bolígrafo solamente va a ir el dibujo. Y la parte exterior voy a hacer con colores. Ya les voy a sacar un tutorial sobre los colores que he comprado. No se lo pierdan. Por ahí, el día de mañana o el día de pasado mañana. Los estaré sacando un tutorial, ¿no? Sobre esos colores. Pues bueno, aquí vamos ya terminando con el cabello. Miren cómo quedó el cabello. Y de aquí ya vamos comenzando a hacer la parte de su cuello, ¿no? Y los pectorales que tiene Sasuke Ochiha, ¿no? Le vamos a dar con el bolígrafo celeste. Celeste, disculpen. Con el bolígrafo naranja. Como lo hemos hecho en el rostro. Pero aquí le vamos a agregar un bolígrafo más. Que es el color marrón. Para hacer las líneas más profundas. Y se note mucho más como que si fuera un músculo, ¿no? Los músculos de Sasuke Ochiha. No sé. En el dibujo estaba así. En el dibujo original. Así que yo imité lo que veía en el dibujo, ¿no? Así que ustedes me dirán en los comentarios. Comenten si es que estoy haciéndolo bien o mal. Bueno, aquí ya vamos a terminar ya con el... Bolígrafo naranja que le hemos pasado, ¿no? Y aquí le pasamos un poco de rosado. Para que no sea muy rojo, muy naranja, ¿no? Aquí ya comenzamos con su capa, ¿no? La capa que tiene Sasuke. Y le vamos a pasar el bolígrafo morado. Ya, le vamos a hacer en las partes oscuras. Le vamos a pasar como doble, ¿no? Doble vez. Para que se haga más oscurito. Y en las partes claras una sola vez, ¿no? Para que se noten esas franjas, ¿no? Y se note un poco de realismo con los bolígrafos, ¿no? Aquí le voy a pasar con el bolígrafo morado mucho más fuerte, más encendido, ¿no? Más coloriento para que le dé más fuerza al dibujo, ¿no? Ustedes van viendo. Como voy en las zonas más oscuras, le voy dando una doble o triple pasada por ahí para que se vea más oscurito, ¿no? Aquí hay en los rayos de Sasuke, ¿no? En su poder de rayos que tiene. Le pasé el bolígrafo celeste también por el morado, ¿no? Que lo habíamos hecho al principio. Y creo que le di un contraste mucho mejor, ¿no? Al dibujo. Aquí ya van viendo cómo lo voy sombreando. Espero me esté saliendo muy bien, chicos. No se olviden de comentar. Aquí le vamos a agregar un poquito más. Mírenlo cómo lo voy haciendo. En el circulito le voy dando más fuerza, más volumen a las partes oscuras. ¿No? Y aquí nos falta la otra parte de la capa, ¿no? Que vamos a hacer lo mismo, ¿no? Igual le vamos a pasar el mismo color morado. Ya por toda su capa. Muy suavemente, chicos. No vayan a estar dándole fuerza al bolígrafo. Solamente suave y vamos haciéndole sombras. Pasándolo dos o tres veces el bolígrafo, ¿no? Ustedes van viendo cómo van quedando las sombras. Bueno, aquí ya terminamos con el dibujo y ahora vamos a hacer unas franjas así como si estuviera saliendo un poder de Sasuke, ¿no? Como si estuviera... No sé si ustedes han visto el poder de un Saiyajin, ¿no? Así le vamos a sacar también acá, le vamos a poner ese efecto, ¿no? De poder. Lo con el bolígrafo rosado, ¿no? Aquí ustedes van viendo. Aquí le voy a meter más sombritas. Y más color a los rayos de poder, ¿no? De Sasuke Uchiha. Y aquí les voy dando unos matices más. Y bueno, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado con este video. No se olviden de suscribirse, de darle like y compartir. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en el próximo video a bolígrafo. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!